Música 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 Maestra, oíla al baño Siempre lo mismo Pero si acabamos de llegar del recreo Pero maestra, estamos jugando Bueno, tu seguí con lo que estabas haciendo Bueno, que no copio la fecha de acopia, que vamos a empezar con las multiplicaciones, eh? Música Se acuerdan que la semana pasada Estuvimos hablando a partir del ejemplo De la feria sobre operaciones Si, se acuerdan que hablamos de Música 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 Música